Buenos días, bueno, una de las peticiones y creo que quedamos todos al final concordamos con lo que tenemos que reforzarnos con jugadoras de la liga y eso ha sido lo que ha hecho en este momento la directiva. No es fácil, por lo que dijo Paco, los presupuestos que se manejan también, hay que concientizar mucho a la jugadora para lo que nosotros ahorita necesitamos, que es, como bien dices, engranar, hacer un equipo competitivo. Creo que, como lo dijo Javi, como lo sabe Scar, como lo saben todos, se quedó una base de jugadoras en las cuales ellas son las que van a llevar la batuta a las que vienen y a las que tienen que tomar la iniciativa de decirle a este club con todo y que los resultados no nos han acompañado, pero sí tiene una esencia, debe tener un estilo y sobre todo se debe de respetar lo grande que es la institución. Entonces en eso, bueno, pues estamos en la búsqueda, estamos en la búsqueda, hoy siempre las contrataciones del que me digas, pues siempre va a ser un interrogante por mucho que me digas y por mucho que valga un jugador o una jugadora, siempre va a ser un signo de interrogación si va a rendir o no va a rendir. Ahora, en la parte deportiva, créeme que yo he aprendido muchísimo, muchísimo en esos tres meses, yo creo que todo eso lo tengo que aprovechar para poder ser más regulares, sobre todo en el torneo, para poder interpretar mucho mejor lo que es la liga femenil y hacerlas transmitir a las chicas y sobre todo lo más importante para mí es manejarles y transmitirles la esencia de esta institución, de este club, que no queremos ya ser la parte de donde nos quedamos a un lado, tenemos que ser igual de competitivos que el primer equipo, tenemos que ser igual de competitivos que las categorías menores que siempre llegan a instancias importantes y es por eso que hoy, en base a lo que salió, se hizo unas contrataciones para poder por lo menos darle una cara diferente a la que teníamos el torneo pasado. No me quiero meter en calidades porque yo creo que no es eso al final por lo que nos decidimos en dar tantas bajas, sino porque como dijo Javi, como lo platicamos con SCAR, al final también tienen un ciclo. También ellas, las que se fueron la mayor parte, venían arrastrando ya cosas que ya no podían, más allá de lo futbolístico, más allá del compromiso, ya de repente llega un momento en que su tope también llega y ya no hay para dónde hacerse. Entonces eso fue lo más importante, detectar esta parte para poder refrescar, más que nada con jugadoras nuevas, con idea nueva, con expectativas nuevas, con todo, todo, toda esta parte en donde este cambio debe de mostrarse a la brevedad posible. Recupero tu pregunta de eso del engranaje. Créeme que si algo tienen las chicas es que son muy, muy atentas, que captan, incluso todos sí que te captan más rápido que un barrio. Lo que sí es que la idea a veces les divaga más. Ya son circunstancias diferentes en las que nosotros nos tenemos que meter para poder hacer de las jugadoras de la institución y del equipo lo más constante posible y que no tengamos tantos altibajos, ¿no? Pero sí, eso el equipo lo tenemos que preparar para que el día uno, la fecha uno, ya este equipo se vea diferente. ...que no nos compete, ¿no? Es algo que nosotros los clubes no podemos determinar cómo va a estar el third play financiero, si hay un tope salarial, si no lo hay. Al momento la realidad es que no existe, con lo cual la apuesta de la institución es aportar más presupuesto para que el nivel de las jugadoras que contratemos pueda ser cada vez mayor. Evidentemente esto es como todo en la vida, ¿no? La inflación con el paso del tiempo va subiendo, ¿no? Lo que antes costaba cinco pesos, ahora cuesta ocho y así va a seguir con el paso del tiempo y de los años, con lo cual eso también a nosotros como institución nos compromete a que con el paso del tiempo cada vez invertirle más porque si no nos estaremos quedando al final de la fiera. Yo creo que el club y el grupo en general ha hecho una buena inversión, son considerables las mejorías de las que disponemos para trabajar hoy en día y esperemos en esta ocasión pues no quedarnos atrás y ahora sí aspirar hasta la energía que creo que es lo que queremos todos.